Por más de 12 años, estas abnegadas manos se han ganado la vida haciendo pupusas. Norma Estela González trabaja de sol a sol para mantener a sus dos hijas, pero poco puede hacer porque invierte 60 dólares en ingredientes y solo se lleva 15 de ganancia en todo un día de trabajo. Ahora solo le queda confiar en las promesas del primer presidente de izquierda para sacar a El Salvador de la crisis y a ella de su pobreza. Lo que uno espera y lo que supongo que todos esperamos es que baje la canasta básica porque de uno de pobre pues le afecta bastante. En campaña, Funes le dijo a las mujeres que más vale estar solas que mal acompañadas. Es claro que a él le interesa ese sector porque según el último censo, el 52.7% de la población son mujeres. Ciudad Mujer es el programa que Funes pondrá en marcha y que dará prioridad al acceso a la salud, créditos blandos, socorro jurídico y apertura de guarderías. El plan suena halagador, pero mujeres como Norma ya no pueden esperar. Quieren que de inmediato se resuelva el dilema de cómo llevar sustento diario a sus casas. Esperamos el cambio. Pero las promesas no fueron solo para las mujeres. A los empresarios, Funes se comprometió a combatir la inseguridad. Durante la campaña de Funes había nerviosismo entre los hombres de negocios porque temían que el cambio de gobierno generara un clima de inestabilidad y desconfianza en los inversionistas extranjeros. Pero tras conocerse el triunfo de Funes, los empresarios retrocedieron en sus cuestionamientos. Pero creo que el mensaje de unidad y el mensaje de acercamiento que ha tenido el presidente electo con el sector productivo es un excelente mensaje. Aquí está la palabra de Dios que guiará todos y cada uno de mis actos de gobierno. Funes tiene fe en que su plan Rescate Moral atacará de fondo problemas sociales como embarazos no deseados, eliminar la violencia doméstica y la propagación del VIH. Algunos hombres de fe sí creen que sea posible que el plan de Funes haga el milagro de rescatar los valores morales. Sí, creo que sí, estoy seguro. Fue parte de la campaña que él desde ese inicio lo estuvo manifestando. El pueblo por algo él ha ganado, triunfador. El pueblo está creyendo en todas las promesas que le ha hecho. En su momento también causó tensión la reacción de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa ante la llegada de la izquierda al poder. Rumores en torno a su desaparición, recorte de presupuesto y la petición de derogación de la ley de amnistía alteraron la paz entre las Fuerzas Armadas. Para acallar los rumores, Funes reiteró que trabajaría por dignificar y fortalecer a la milicia. ¿Cuáles son sus expectativas ante la llegada del FMLN al poder? ¿Cómo quedaría el consejo del Ministerio? La Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación y ese rol de permanencia y para lo cual tiene que cumplir una misión, creo que no impone algunos cambios. La Fuerza Armada no va a tener ningún cambio en lo que se refiere a su misión, así que no le vemos mayores problemas. Instalado en el poder, Mauricio Funes sabe que no todo será color de rosa. De entrada ya admite que muchas de sus promesas deberán esperar porque lo más urgente es reactivar la economía. Promesas para ricos, promesas para pobres, promesas para hombres, promesas para mujeres, promesas que llegan en medio de una sociedad expectante de que a medio gobierno tales promesas no den una vuelta adversa. Para la cobertura especial Funes, la alternancia en el poder informó Lady Conde, Canal 12.